Bienvenido a un nuevo video. Hoy te explicaré los distintos tipos de adverbios. Primero veremos qué son los adverbios. Los adverbios son palabras que nos van a indicar las circunstancias en la que se está realizando una acción o un hecho del que se está hablando. Los adverbios, como veremos más adelante, serán palabras que modifiquen el significado del verbo, del adjetivo o de otros adverbios, o incluso de oraciones enteras. Veamos cuáles son las características de los adverbios. La primera característica es que la función de los adverbios es modificar, completar o matizar el significado de un verbo, un adjetivo o de otro adverbio. Te muestro unos ejemplos para aclarar esta característica. Tenemos la oración. Los niños recogen siempre sus juguetes. Aquí vemos al verbo que es recogen y el adverbio que está modificando a este verbo es siempre. Recogen siempre. Aquí estamos matizando el tiempo en el que recogen los niños sus juguetes. Otro ejemplo sería, la sopa estaba bastante rica. Rica es un adjetivo y el adverbio sería bastante. Entonces estamos matizando o estamos modificando el adjetivo en esta oración. Y por último tenemos, mi primo hizo muy bien su tarea. Muy y bien son dos adverbios, que entre ellos dan énfasis en la manera en la que mi primo hizo su tarea. Entonces vemos que pueden modificar a verbos, a adjetivos o a otros adverbios. Veamos la característica número dos. Nos dice que los adverbios van a ser palabras invariables. Es decir, que no van a cambiar o no van a aceptar variaciones ni de género ni de número. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esta característica. Tenemos dos oraciones. Ella es muy guapa y él es muy guapo. En la primera oración tenemos el adverbio que es muy y el adjetivo guapa. Estamos realzando que la persona es muy guapa. En la otra oración tenemos nuestro adverbio que es muy y el adjetivo que es guapo. Que también está realzando la característica de la persona. Pero si te das cuenta, aquí este adjetivo es femenino y este es masculino. Aunque haya cambio de género en los adjetivos, nuestros adverbios se quedan de la misma manera. No sufren ningún cambio. Aquí nuestro adverbio es quizá y lo que está modificando es un verbo que está en singular. Quizá venga un rato. Hablamos de una persona. Y en la otra oración tenemos nuestro adverbio quizá. Vengan. Aquí ya estamos hablando de dos o más personas. Aunque haya un cambio de número en nuestros verbos, nuestros adverbios se mantienen igual. No sufren ninguna variación. Ahora te mostraré la clasificación de los adverbios. Es decir, todos los tipos de adverbios que existen. Comenzamos con el adverbio de modo. Estos adverbios nos van a expresar y nos van a dar detalles sobre la forma en la que está sucediendo una acción. Algunos ejemplos de adverbios de modo pueden ser estos. Estupendamente, deprisa, desenfrenadamente, adrede, fácilmente, solamente, entre otros. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones. Tenemos, tienes que levantarte despacio para no marearte. Para encontrar un adverbio de modo en una oración podemos hacer la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo tengo que levantarme? Despacio. Y si te fijas, aquí el adverbio está modificando a un verbo. Otro ejemplo sería Aquí podríamos estar modificando al verbo y también tenemos a otro adverbio de modo. Y por último, ¿pudiste resolver hábilmente este problema? ¿Cómo lo pudiste resolver? Hábilmente, que también está modificando a un verbo. Ahora tenemos a los adverbios de lugar. Estos adverbios van a ser aquellos que nos van a indicar dónde sucede o se encuentra algo. Y algunos ejemplos de adverbios de lugar son Aquí, allí, adelante, fuera, enfrente, entre. Vamos a ver algunas oraciones. Estamos afuera de la biblioteca de la escuela. Podemos hacer la pregunta ¿Dónde? para encontrar el adverbio en la oración. ¿Dónde estamos? Afuera. Este adverbio está modificando al verbo. Otra oración sería Deja junto a tu mochila todas tus cosas. El adverbio es junto, que también está modificando a un verbo. Y por último tenemos Buscamos alrededor del edificio y no lo encontramos. ¿Dónde buscamos? Alrededor. Este sería nuestro adverbio que está modificando a un verbo. Seguimos con los adverbios de tiempo. Estos adverbios van a ser aquellos que nos van a dar información sobre una situación cronológica concreta. O sea, en qué momento está pasando la situación. Algunos ejemplos de adverbios de tiempo pueden ser Hoy, mañana, ayer, jamás, enseguida, pronto, recientemente, etc. Veamos algunas oraciones. Tenemos Mañana es mi cumpleaños y comeremos pastel. Para poder encontrar el adverbio en esta oración podemos hacer la pregunta ¿Cuándo es mi cumpleaños? Mañana. Este sería nuestro adverbio. Esta canción la escuché en la tarde con mis amigas. El adverbio sería tarde. Y por último, mi cantante favorito pronto dará conciertos en México. ¿Cuándo dará los conciertos? Pronto. Y aquí vemos que modifica a un verbo. Pasemos a los adverbios de cantidad. Estos adverbios nos van a expresar la magnitud o nos van a dar información cuantitativa en una oración. Algunos ejemplos de adverbios de cantidad pueden ser Mucho, poco, casi, nada, todo, suficiente, etc. Algunos ejemplos de oraciones son Hay bastante gente haciendo fila para entrar al circo. ¿Cuánta gente hay? Bastante. Este sería nuestro adverbio. Creo que hoy ya comiste suficientes dulces. Suficientes sería el adverbio. Y por último, la comida estaba demasiado caliente. Demasiado es el adverbio. Y aquí vemos que está modificando a un adjetivo. También podemos encontrar adverbios de afirmación. Estos adverbios nos van a servir para confirmar y asegurar que alguien está de acuerdo con una información o que lo que estamos diciendo es correcto. Algunos ejemplos de adverbios de afirmación son Claro, por supuesto, cierto, naturalmente, entre otros. Veamos algunas oraciones. Indudablemente tienes que cambiar tu actitud. Indudablemente sería nuestro adverbio. Es cierto que mi equipo ganará el partido. Cierto sería nuestro adverbio. Y por último, te vi comer pastel de chocolate. Seguramente es tu favorito. Seguramente es nuestro adverbio. Y aquí vemos que estos tres están modificando a verbos. Y por la parte contraria, también tenemos a los adverbios de negación. Que a diferencia de los anteriores, estos adverbios de negación nos van a servir para expresar que estamos en desacuerdo con algo o que hay algo incorrecto. Algunos ejemplos de adverbios de negación son los siguientes. No, nada, nunca, tampoco, entre otros. Veamos algunas oraciones. Yo creo que tampoco podré ir a la fiesta. Tampoco sería nuestro adverbio. Este año nadie ha llamado para felicitarme. Nadie es el adverbio. Y jamás iré a la casa de la persona que me habló mal. Jamás sería nuestro adverbio. Y también podemos ver que están modificando a verbos. También podemos encontrar a los adverbios de duda. Estas palabras las vamos a utilizar para expresar que hay una incertidumbre, indecisión o dilema dentro de la oración. Y algunos ejemplos de adverbios de duda pueden ser Acaso, quizás, tal vez, probablemente, entre otros. Veamos ejemplos de oraciones. Quizá puedo ser un poco más paciente. Quizá es nuestro adverbio de duda. Es posible que pueda ir a la fiesta. Posible es nuestro adverbio. ¿Acaso conoces a Gonzalo del otro salón? ¿Acaso sería el adverbio? Y vemos que también aquí están modificando a verbos. Y por último, tenemos a los adverbios exclamativos e interrogativos. Que estos adverbios nos van a permitir formular oraciones interrogativas y exclamativas. Y los adverbios que utilizamos para formar preguntas o exclamaciones son ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? etc. Algunos ejemplos son ¿Dónde queda el nuevo restaurante? ¿Dónde es el adverbio? ¿Qué bella sorpresa te dio tu padre? ¿Qué es el adverbio? ¿Y quién estaba llamando tan temprano? ¿Quién sería el adverbio? Aquí vemos que estos dos están modificando a verbos y el que modifica a un adjetivo. Espero que este video te haya servido para entender un poco más sobre los adverbios. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!